hola hola mis chiquillos qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Nayeli gracias por estar acá conmigo en un videíto más muchísimas gracias mis chiquillos ya ustedes saben que se les quiere un montonazo y de verdad les agradezco el tiempo que se toman pues de pasar a ver mis vídeos y pues en esta ocasión les traigo este maquillaje que es súper rápido por si ustedes andan deprisa o lo que sea pues se lo pueden hacer bien rapidito este ya sé que yo tardo bastante bien rápido el maquillaje este en caso pues si no quieren aplicar este este algodón aquí en el ojo para que ustedes puedan ver mejor pues ya nada más se lo pintan se hacen como una cocidura aquí en el ojo como tipo chucky o algo así este es es otra opción para que no traigan el ojo tapado entonces este pues nada los invito a que me acompañen hasta el final para que vean cómo lo hice y bueno como todo en la transición voy a estar utilizando esta sombra en puros tonos rosas ahora colocaré esa otra rosita que es un poquito más suave y lo voy a estar aplicando debajo de la ceja y lo voy a ir difuminando al mismo tiempo con la primera que aplique como tono de transición la misma sombra rosita que aplique de ojos de las cejas la voy a estar aplicando en lo que es mi párpado móvil ya que solamente lo quiero como una base o un fondo para ahorita voy a estar aplicando un glitter color rosita ya ustedes van a ver ahorita bueno para pegar mi glitter voy a estar utilizando es este primer para glitter y este lo voy a estar aplicando pues ahí solamente en mi párpado móvil y un poquito un poquito hacia arriba pero no tanto y luego voy a estarlo aplicando yo hice una mezcla de diferentes tonos rositas y pues ese es el que estoy utilizando ahora voy a estar utilizando ese delineador de la marca coque cosmetics y este voy a estar haciendo un delineado como pueden ver es un poquito largo pero no es muy dramático es algo delgadito entonces éste pero pues ya ustedes saben que eso fue el gusto de cada quien ahora con un delineador blanco voy a estar aplicando lo hay en lo que es este pues por donde está la línea de agua como por ahí ahí donde ustedes están viendo y voy a estar este haciendo como para agrandar mi ojo ya ustedes saben y voy a dejar un poquito más a más anchito más grueso en la parte de lo que es el lagrimal voy a estar pegando mi pestaña y este pero antes de ponerla yo ya puse máscara de pestaña o rímel y este voy a estar ahora haciendo un delineado ahí donde puse yo donde simule que mi ojo es más grande la voy a estar poniendo ahí como que alrededor del delineador blanco y este pues ya saben como si fuera eso pues mi ojo la marca de mi ojo la línea de mi ojo y pues sí estaré poniendo unas esquinitas de las pestañas que ya he utilizado y para eso voy a poner pegamento de pestaña ahora voy a estar haciendo unas líneas negras va a ser como simulando que son no sé donde donde la muñequita está rota y este donde voy a poner pues el algodón y este y para eso estoy utilizando los delineadores que se activan con agua que venden 9000 rosas y pues estoy utilizando el tono negro como ustedes ya se habrán dado cuenta no 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 Estoy sellando con sombra negra Y este No es necesario realmente sellar Los delineadores eso pues no se quitan No se corren ni nada Pero a mi me gusta sellar más que nada Para quitarle como que Que no se vea como brillosito Para quitarle ese brillo Entonces pues por eso es que me gusta siempre sellar las sombras Después de aplicar los delineadores Y ya lo que voy a estar haciendo es solamente Con esta sombra cafecita Voy a estar solamente sombreando un poquito Las orillas para que Para que se vea sombreado Voy a estar poniendo un poquito de sombra roja De esa paletita Este también es Para darle como que un poquito más de Que se vea como rojito pues Como si fuera una herida Pero recuerden que no quiero que se mire Tan tan marcada o tan herida Porque pues soy una muñeca Y ya solamente para estar pegando mi algodón Voy a estar utilizando látex Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mis chiquillos ya es como queda este maquillaje. La verdad es que está bastante fácil y lo único incómodo es que no van a poder mirar por un ojo. Pero pues se me hizo curiosito, se me hizo así bonito como si fuera una muñeca que se está haciendo el algodón. Me gustó, no encontré yo este como hilo o algo así como para que se mirara como que si está como se dice este cocido. No encontré, no encontré, no, esta mujer no cose, no es cierto, nada más no sé, no me acuerdo donde los dejé. Entonces pues por eso es que lo tuve que pintar y lo estuve pintando con, terminando de pintar con la base porque pues se me terminó la pintura blanca. Pero pues si mis chiquillos así es como queda, pero pues si es bien, bien, bien rápido, bien rápido y fácil. Y pues eso es todo mis chiquillos, gracias por llegar hasta el final, muchísimas gracias a los que comparten y pues nada ya saben que se les quiere un montonazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!